Hoy día yo estaba conversando con mi amigo Max, con quien estamos grabando las clases, y me dijo, él, él es el rey del merengue, es respetado por toda República Dominicana y por los artistas más grandes de República Dominicana. Y yo le dije, hoy día voy a hacer un análisis. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? El día de hoy, no iba a hacer yo este análisis, sino que le había prometido a una persona, otro cantante, que lo vamos a hacer el día de mañana. Porque como les cuento, estaba yo haciendo la clase con mi amigo Max, y me contó respecto de Joseito Mateo, que cuando me dijo Joseito Mateo, yo pensé que era un niño, un joven, no, y es una persona de bastante edad, que él comenzó, me parece mucho que en los años 50, a ser muy conocido y famoso, en el mundo del merengue, en un tiempo muy, 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 muy complicado, me dijo, y solamente los buenos podían, digamos, trascender. Y él me dijo, es excelente, es considerado el rey del merengue. Así que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero antes de comenzar con el análisis, si no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Aprieta el botón de suscribirse, aprieta me gusta cuando termine este video, y también aprieta la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video, y nos vas a estar ayudando muchísimo a crecer y a seguir entregándote más y mejor contenido para ti. Y también quiero aprovecharte de invitarte a mi nuevo canal de música, para que vayas a escuchar diferentes estilos de música, música pop, música rock, música electrónica, música para hacer gimnasia, música para relajarse, para dormir, para despertar, y lo mejor de todo, mis queridos amigos, es que es música sin copyright, para que tú la puedas utilizar en lo que quieras, incluidos tus videos de YouTube, mi querido amigo o amiga. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces con el análisis. Orquestaza, 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 orquestaza. Tengo la duda de si esto es... Tengo la duda... Yo odio las moscas, las odio. Ustedes saben. Tengo la duda de si esto es grabación o en vivo. Tengo la duda, no importa. A mí me llaman el negrito del backstage porque el trabajo para mí es un enemigo. Esta es una voz análoga. No tiene nada de digital. Es una voz análoga, antigua, un poco gastada. Es una voz, digamos, que entra en el estudio, graba y como quede, va a quedar bien porque es música. Tengo la duda, no importa. Tengo la duda, yo se lo dejo todo al güey porque te ayunto los odios como... Estamos un poco cantando nasal. Esa es más o menos la voz que nos estamos desenvolviendo. Pero, a pesar de ello, yo voy a explicar otra cosa más adelante. Y aquí, por ejemplo, comenzamos a mezclar las cosas con vibrato y también non vibrato. Vibrato, non vibrato. Con una negra reflechera y buena moza. Y buena moza. Estamos impostando la voz bastante abierta. A... Gusto a bailar acondillado y bailar acotejado con una negra bien sabrosa. Tenemos, digamos, un amplio movimiento entre lo que hay los distintos tipos de voces. Tenemos buen dominio diafragmático excelente porque estamos utilizando el trémulo. Estamos utilizando voz de cabeza. Estamos utilizando voz aireada. Tenemos ritmo. Tenemos sabor. El contrabajo espectacular. Es que es una cosa que los brass son afinadísimos. Me llaman el negrito del batel. Y, por ejemplo, él se ve que es una persona de edad ya cantando ahí y probablemente sea una canción que, si es que la grabó, tiene que haber sido muy cercano a lo que está cantando o probablemente lo está interpretando en vivo. Pero me llama la atención que, a pesar de verse una persona de edad, la energía que tiene la juventud y es capaz de hacer un flip al final. A mí me llaman el negrito del batel. Y hacer un flip es complejo. Hay que tener una voz muy limpia. El trabajo para mí es un enemigo. Para mí. Strong vibrato. El trabajar yo se lo dejo todo al buey. Todo al buey. Su voz es opaca. El asunto yo dio como castigo. Lo que me gusta es el medio. Y lo bueno de que es opaca es que se condice con el contexto de lo que está cantando, con la edad que él tiene. Entonces, es como todo un conjunto que suena como un clásico. Suena análogo. Pichao. Pichao. Sin vibrato. Una negra, retechera y buena moza. Buena mo. Tiene buen vibrato. Buena mo. Trémulo. Buena moza. Buena mo. Entera sa con cabeza. Me gusta bailar a San Pichao. Bailar. Bailar acotejao. Con una negra bien sabrosa. Tú ves el tremendo oficio que tiene ese hombre. Porque llega y canta la canción. No le preocupa si va a estar o no afinado. Él llega y canta porque sabe que es un sabio. Al cantar le va a salir sabroso igual. Él sabe eso. Entonces, eso es lo bueno de las voces musicales, de las voces de oro, en que tú no tienes que estar tan preocupado de la impostación. Porque si tú hablas, ya estás haciendo música. Y aquí tenemos música. Es que es una maravilla la orquesta. Una maravilla. Miren cómo baila. Miren cómo baila. Una maravilla, una maravilla. Una maravilla y una maravilla. Y diga que no es verdad. Me deja mucho mejor. Ya. Aquí estamos, por ejemplo, ya comenzando a hacer las arengas en el coro y digamos las frases en la voz. Miren. Y diga que no es verdad. Y diga que no es verdad. Un poco, digamos, nasal y el coro. Que mucho mejor. Porque son de trabajar. A mí me ha pasado. Es que el coro es un corazo. Es un corazo. Son voces tan bien escogidas. Yo sé hacer coros, pero no sé si puede hacer un coro que suene a merengue. Porque no sé si hay que nacer en la República Dominicana o tener ese sabor de allá, de Caribe. Chicos, no lo sé. No lo sé. Pero es una cosa especial que las voces suenan a merengue. Es muy complejo eso. No te está más caro. A mí me ha pasado dolor. A mí no. El coro es merengue. Yo te apague el movimiento. Pero nunca me detengue. Y digamos que no es un coro que esté utilizando mucho trévolo. Es un coro plano, certero, muy afinado, con una voz que queda pero justo, justo, justo. Yo te apague el movimiento. Pero nunca me detengue. Pero yo nunca me canto. Pero yo nunca mirando. Ahí está cantando más relajado. Ya no está cantando fuerte. Ahora está cantando un poco nasal relajado. Me voy para fiesta. Me voy para fiesta. Me voy plano para fiesta. Luego trémulo. Entonces, cuando uno va en edad avanzada cantando, la capacidad diafragmática de moverse rápido se va perdiendo. Por eso después, para la gente, cuando son ancianos, cantar los vibratos les cuesta mucho porque se va perdiendo fuerza. Y eso es algo natural que ocurra. Pero aquí me impresiona la fuerza que él tiene para cantar y los trémulos. Mi morena, mi morena. Otra vez. Dale morena, dale morena, dale morena. Qué espectacular. Miren cómo baila. Como un chico de 15 años. Qué musicazo. Es que yo sueño, sueño. Bueno, yo he cantado con músicos espectaculares aquí en Chile. Musicazos de primera línea. De primera línea. Pero tengo ganas de cantar con una orquesta así. Me refiero al número de músicos. Al número. 6, 8, 15 brass. Un coro con trabajos en vivo. Es mi sueño. Lo voy a hacer algún día. Sí, vamos amigos. Vamos el coro también. Vamos el coro también. Qué espectacular. Me encanta la posición de los instrumentos. A mano izquierda está el contrabajo. A ver si puedo... Ese es un trombón. Debería ser un trombón, un trombón tenor. Probablemente. Las trompetas sonando brillante arriba. Brillante. Contrabajo. Allá tenemos un poco más atrás las trompetas. Tenemos las congas ahí. Al centro están los saxofones. Atrás están los trompones con las trompetas. ¿Por qué los saxofones van más adelante que las trompetas? Porque los saxofones suenan más despacio. Por lo tanto, los instrumentos que suenan más despacio van más adelante los que tienen más potencia que los que van atrás. Por eso las trompetas van más atrás. Aunque eso no importa mucho porque con una amplificación y un recinto demasiado grande no importa porque eso ya se regula en la mesa, digamos, en los volúmenes. Pero cuando tú estás cantando en algo que es muy cercano a ti, ¿no es cierto? como un teatro pequeño, los instrumentos deben tener esa posición. Por eso el contrabajo va adelante. Escuchen los saxofones, miren. Especialmente. Un poco así raspado y el coro un poco nasal. Aquí vamos sincopando, miren. Sincopando. Y también hace juegos con la voz impecable, maravilloso. Qué hombre, qué artista. Sí, qué sueño. Yo interrumpo mucho, es que yo me entusiasmo, pero qué sueño de poder estar cantando al lado de él, así, con un hombre, con esa experiencia, con esa historia, con esa sabiduría, poder conversar. Sentémonos un rato, tomémonos un vino, conversemos de la vida. Qué maravilloso, maravilloso poder compartir con gente así, con todos los músicos. A mí me encanta conversar con los músicos, sobre todo con los músicos que ya tienen su edad, 70, 80 años, porque es gente que es tan sabia, que tiene tantas historias, tantas anécdotas, que es maravilloso. Y le envío un saludo a todos mis amigos músicos, a Manuel Muñoz, un trompetista maravilloso, que con él tuve muy buenas conversaciones. Manuel Muñoz, si estás viendo este video, te envío un tremendo abrazo y a todos los otros amigos también, que después los voy a nombrar en algún otro video. Miren lo certero que es en el tono. Tiene buena coloratura. Y los bajos también. Tiene buena coloratura arriba y abajo. Me voy, nuevamente el trémulo. con mi morena. Entonces, tenemos dominio diafragmático, dominio laringio, tenemos una voz un poco carraspeada, oscura, una voz opaca, una voz certera, una voz pesada, un aplauso en el tono, un aplauso en el escenario, una voz agradable, musical, maravillosa. que orquestaza, que orquestaza, que orquestaza, que orquestaza. Eso, ese hombre, conversar con ese hombre. Bailando como un niño. Y los brass maravillosos. ¡Oh! Como sonan esos brass arriba. ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Oh! Escuchen esto, como con un gliss. Aquí miren. Maravilloso. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Maravilloso. ¡Arriba! Claro, comienza arriba. Hace una cromática y comienza bastante alto. ¿Por qué no va a trabajar? Y después, digamos, él utiliza otro recurso sonoro para darle más sabor a lo que está haciendo. Entonces, eso hace que no sea siempre monótono lo que está haciendo. Y después hacemos un poco de lo que es percusión vocal maravilloso. ¡Qué corazo! ¡Qué corazo! Afinadísimo, afinadísimo. Pero yo nunca me cantó, pero yo nunca me cantó, pero un poco en la sala arriba entera, bajo aire. Me voy pa' la fiesta, lo mismo. Me voy pa' la fiesta, miren las inflexiones, los matices que hacen. Me voy pa' la fiesta, eso es complejo. Me voy pa' la fiesta, me voy plano, trémulo, pa' la fiesta. Inflexión diafragmática para luego hacer la laringia. Me voy pa' la fiesta, morena, morena, vibrato rápido. ¡Bravo, bravo! Joséito Mateo. Víganse, hombre, como toca la trompeta bailando. Pa, pa, para, para, pa, pam, 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 dios mino, diafragmático. Maravilloso, 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 Joséito Mateo, el rey del merengue, mis queridos amigos. Maravilloso, 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 maravilloso. Si la familia de él está viendo esto, le envío un tremendo abrazo desde Chile, toda mi admiración para ustedes y mis buenos deseos. Y muchas gracias, muchas gracias por, por existir, por existir. Un gran, gran, gran abrazo a la familia de Joséito Mateo. Bueno, mis queridos amigos, espero que este análisis les haya gustado, que nos haya servido a todos para seguir aprendiendo de los grandes a las personas que no se han suscrito a este canal. Los invito a suscribirse, apretar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video, mis queridos amigos. Un abrazo para todos ustedes y ser hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!